El Atlético de Madrid lleva tiempo tentando a Edinson Cavani para que abandone Francia y comience una nueva etapa en la Liga. El uruguayo gusta mucho la entidad de Rojiblanca desde la temporada pasada, cuando ya comenzaron los primeros rumores acerca de la salida de Antoine Griezmann. Y teniendo en cuenta que el Charru acaba contrato en 2020, el Paris Saint-Germain puede ver bien venderlo este verano para sacar tajada por él. Recientemente se supo que los parisinos estaban atentos al futuro del argentino Mauro Icardi, en quien habrían pensado como el principal sustituto para Cavani. Pero la radiocope de España ha dado un giro a la operación con un nuevo nombre, Diego Costa. El delantero español no ha acabado de cuajar en su segunda etapa en el Atlético de Madrid y a sus pobres números goleadores le ha sumado la actitud, algo que no coge por sorpresa a los colchoneros. Diego Costa tan solo ha anotado cinco goles en la presente campaña. Dos en Liga, dos en la Supercopa de Europa y uno en la Champions. Pero según la fuente, el jugador gusta en París. El intercambio de piezas está en el aire y aunque todavía no hay acuerdo, es una opción viable. Que Diego Costa se marche al Paris Saint-Germain y que Cavani haga las maletas rumbo al Atlético de Madrid. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.